Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusen del poder. Sí, creo que está muy oscuro. Cambiemos de cámara para que me arreglen el iris de esta cámara central. Hágame el favor, compañero. Listo, estamos mejor. Comenzamos aquí en Impacto, el defensor de la familia y el transporte. No olviden que nos están viendo por el canal 930 de Claro, canal 62 de UNE, canal 29 de Televisión Digital Terrestre, TTT, por los sistemas de televisión comunitaria. También por el Facebook. Usted entra desde su celular a su Facebook y escribe José Velázquez Pereira. Le da me gusta o le da compartir y ahí sale de una vez el programa para todos los amigos y sus familiares que estén viendo en otras ciudades y en otras partes del mundo. Aquí están las noticias, los titulares de las noticias más importantes del día. En Pamplona, por fin, mandaron a la cárcel a Calavero, este rata que muchas veces se habían capturado por robar celulares, atracar a los estudiantes, pero siempre lo dejaban libre para que siguiera haciendo de las suyas. En Bogotá, este taxista armado con cuchillo y agresivo no respetó a los otros conductores de vehículos, especialmente motociclistas a quienes cerraba, ni a sus pasajeros llenos de niños. Fue reducido por las autoridades cuando se opuso a la requisa. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández nos cuenta cuáles fueron las cinco preguntas que le hizo a Santos, si fue cierto que hizo chanchullos con el páramo de Santurban. Con este video al final vemos cómo dos venezolanos, estos dos que aparecen allí, que aparentemente son mecánicos y trabajaban en un taller en la Quebrada Seca, atracaron a Morado, a nuestro amigo Reinaldo, un técnico de motos, le pegaron varias puñaladas, le dieron un machetazo y le dieron un golpe con una varilla por la cabeza y por poco lo matan. Estos son los dos ratas en ese sector. Soldados del batallón de ingenieros de desminado humanitario número 3 que realizan estas labores en el... En el Carmen de Chucurí encontró el ejército varias minas quiebrapatas que los guerrilleros habían instalado pero era para matar o mutilar campesinos. En Bucaramanga, un abuelo imprudente no atravesó la vía por un sitio acordado por la zona peatonal al lado de los semáforos, sino que se tiró, como pueden observar, y venía un motociclista que terminó arrollándolo. El robo ocurrió en esta vivienda ubicada en la calle 60 del barrio La Esperanza. En Barranca Bermeja, las cámaras de seguridad que se compran en Lancet grabaron este rata cuando entra a una vivienda, viola la reja y se roba una bicicleta. En la Mesa de los Santos, un motociclista de muy poca edad al parecer cometió una imprudencia y resultó muerto tras quedar debajo de las llantas de una camioneta. En Bucaramanga, así quedará la plaza Luis Carlos, perdón, la plaza Guarín, el entorno luego del mejoramiento del entorno que le hará el alcalde Rodolfo Hernández. En Cúcuta, con este video, un ciudadano demuestra la discriminación de la policía de tránsito. En la misma cuadra no multaron al conductor de esta camioneta, pero una cuadra más adelante sí multaron a otros dos, le sacaron comparendos y todo porque el de la camioneta es un policía que viola las normas. ¿Qué tal? ¿Qué hacemos con esos estafadores que están engañando a los jóvenes con falsas promesas? Que no se dejen engañar, dijo el director de tránsito. A la ciudadanía y especialmente a los jóvenes que están recibiendo propuestas de llevar las hojas de vida al tránsito, pagar una platica y allá mismo los enganchan para que reciban sueldo. Puro cuento. Está Oscar Jaramillo, el secretario de Educación y el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, en donde acuerdan... ¡Echeverry! El alcalde de Barranca Bermeja le quiso hacer Echeverry a la justicia y su secretario de Educación acordaron hablar con Serpa para que interceda ante los altos funcionarios y evitar la revocatoria que le querían promover. En Florida Blanca, vida de los pasajeros en peligro. ¿Qué tal esta belleza de taxista? Mire, iba chateando y ni siquiera miraba al frente. Solamente estaba concentrado con su teléfono. Un ciudadano lo grabó y al dueño de este taxi para que esté pendiente. Y si este tipo no es responsable y le puede acabar el carrito, es mejor que cambie de chofer. El día de ayer, en materia de criminaremos en rojo y que ustedes ya lo saben... En Bucaramanga, los homicidios que se registraron en el área metropolitana se redujeron. Según el general Juan Alberto Libreros, al presentar un balance de los delitos de impacto en Bucaramanga, 21 muertes menos en lo que va corrido del 2017. En Pamplona, este carro terminó dentro de una casa y un negocio. Luego de que al parecer, cuando transitaba por la calle Cuarta, más abajo del Palacio de Justicia, perdió el control y se fue contra la vivienda. En Florida Blanca, este taxista del carro de placas XBW 054, le pegó a otro carro, escapó echándole el carro al afectado para no pagar los daños del vehículo. Tenemos el resumen de todos los videos, gracias a Seguridad Ciudadana Bucaramanga. ¡Qué bueno! En Piedecuesta, Es vergonzoso que el alcalde Dani Ramírez le pague millones a algunos noticieros del TRO para que tapen lo que no se ve de bien de su administración y el descuido que tiene a la ciudad y también periodistas vendidos que no transmiten las denuncias de los videocuestanos por el mal estado de las vías, el vicio y la incomodidad. Estas y otras informaciones del día, aquí en impacto, defensor de la familia del transporte, no se lo olvide darle compartir y darle me gusta para que todos ustedes, todos nuestros amigos, vean impacto, el defensor de la familia del transporte. Rápidamente vamos a… ¿Dónde estoy? Estoy perdido, estoy perdido. No, es que yo no encuentro aquí la transmisión del programa, caramba. ¡Ay, bendito Dios! Me toca salir y volver a entrar, que quería saludar a los televidentes primero, pero bueno, luego los saludamos entonces. Espero que Juan Diego Rojas, que está en las redes sociales, le haya dado a todos los grupos compartir, a todo lo que parezca José Velázquez. Carlos Rodríguez, que está en el control máster de emisión, esté muy trucha hoy. Y Guillermo Pulido, esté trucha con las cámaras, el sonido y la iluminación. Aquí están las noticias más importantes del día. Comenzamos con la primera. Esta tiene que ver con… En Pamplona, por fin, mandaron a la cárcel a este rata, alias Calavero. Mírenlo, aquí está. Este es alias Calavero, que había sido capturado en muchas oportunidades por atracar con cuchillo a los estudiantes, lo capturaban, la policía los llevaba al juez de control de garantías y lo dejaban libre. Muchísimas veces los policías ya casi que ni querían capturarlo, hasta que por fin hubo una orden del juzgado de control de garantías que legalizó la captura y pudieron los policías hacer de las suyas de una vez capturando a este rata sinvergüenza, que en muchas oportunidades había estafado, había atracado estudiantes y robado carros, pertenencias y accesorios dentro de los carros. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. ¡Gracias! Yaque Martínez, Andrés Martínez, desde Provenza. Muchas gracias. ¡Hágame famoso, dice Andrés! ¡Tairo Flores, Hernando Méndez Rodríguez, nuestro amigo renegado del Sancudo Hernando Méndez, su bella esposa Fabiolita y su hija también nos sintoniza. Jesús Alfredo Arisa Oregón, saludo Puerto Marino, está en la sintonía. Ahora más adelante le pasamos la publicidad. Edith Tarazona Herrera también, que viene Edith. Alexander Ruiz, Lucio Umbria de Danís en la Isla Margarita también nos está viendo. También en la Isla Margarita saludamos a Domingo Ramos y a su esposa Somara Rosario, los organizadores del Latinoamérica Biker Festival, el encuentro de motos custodianatos y cilindraje en la isla. Juan Carlos Cárdenas, Alfieri Sierra, que está en la sintonía. Y por supuesto, mi amigo Félix González. Gracias al gerente del Hipocampus Vacation Club, nuestro amigo Hernán Maza y su esposa, bueno, todos los que nos están sintonizando, y al doctor Omar Díaz, comandante de Policía Nacional de la Isla Margarita, que siempre está sirviéndonos a nosotros allí. Gracias. Puerto Marino, qué delicia. Puerto Marino en la Carrera 22-16, con calle 16 Esquina, el Boulevard San Francisco, una cuadra arriba de la Glorieta del Parque San Francisco. Y Puerto Marino, en la calle 14-25-65 de ahora, Puerto Marino, en la ciudad de la Real de Minas, antes de llegar a Cajazán. Hay pescado de mar, bagre, mojarra, filete de ródalo, de salmón, camarones, langostinos, trucha, pescado crudo y preparado. Por eso mañana voy a ir a llevar para mi casa y para mis viejitos un delicioso filete de salmón y unas truchas. Ahí con mi amigo José Alfredo Orisa, María Obregón. ¿Seguimos? Vamos con nuestras abogadas, mejor porque me están preguntando cuál es el teléfono de las abogadas cuando uno tiene un accidente. Es este, mire, 318-397-1558 o 321-408-6365, la recomiendo yo. Si usted sufrió un accidente de tránsito, usted tiene derecho a una reparación económica. Son abogadas especializadas en este tema. La asesoría es gratis. O sea, a usted no le cobran la consulta ni la doctora Milena Tarazona ni la doctora Yaneth González, pero son muy efectivas. Usted le paga a ellas cuando le salga la retribución económica que le tienen que entregar a ustedes. Muchas gracias. Juan Carlos Quintero Chaparro, desde Las Vegas. Gracias. Joan Antolínez, Carlos Eduardo Niño. Miguel Barrera, gracias. Wilfredi Parada. Samuel Esteban. Marot, desde Minnesota, de Mauricio Rodríguez. Están en sintonía también en este momento. Muchas gracias. Minnesota, desde Estados Unidos. Gracias. Gracias. También para mis amigos Edgar Cruz y Doña Judit en la cervecería Cruz en la Mesa de los Santos, cerveza artesanal alemana. Y ahora también en la curva del Café Mesa de los Santos está también cervecería Edgar Cruz y chocolatería alemana, pancakes y todo lo delicia de los alemanes. Saludos para los hijos de Doña Judit, uno que está en Filadelfia, Estados Unidos y el otro que está en Nicaragua. Bien de impacto. Saludo, motero. Luis Cardoso, que Dios nos guarde. Fabián Belandia, también un líder de motociclistas. Jairo Gallego Álvarez. Saludo, motero, mi hermano. Un carlista que está en Tuluá, Valle del Cauca. Qué sitio tan bonito, ¿no? Que tiene en Tuluá, Valle del Cauca... ¿Cómo se llama Jairo Gallego? Hágame el favor y me dice porque se me olvidé. En Alge Pereira, mi primito, también está en la sintonía. Seguimos. Vamos con noticias. Veamos ahora cómo en Bogotá este taxista, mire cómo resultó agresivo con unos conductores de motos y de carros. La policía lo redujo al final. Escuchemos. Tiene niños adentro. ¡Ah, con cuchillos y con niños! ¡Ah, con cuchillos y con niños! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sapo, hijuetita! ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiere, sapo? ¿Qué fue mi hija? ¿Es como usted? ¿Es como usted? ¡Ah! 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 E regularly rzeczy! ¡Ah! 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 Viviana Sánchez en Ocaña. ¿Qué dijo el alcalde Rodolfo a propósito de sardinata de todo lo del páramo de Santurbán y del agua que quieren envenenarlos los árabes con minería? Ya socavaron un tulín inmenso, grandísimo. Y el alcalde le hace esta pregunta, cinco que le mandaron los santandrianos, la escogió para que el presidente Santos la responda. De las múltiples que nos llegaron, hemos seleccionado cinco preguntas para que el señor presidente se la responda a los santandrianos. La primera es, señor presidente, si usted fuera santandereano, si su familia, sus hijos, sus nietos y toda su descendencia viviera en esta región, ¿seguiría apoyando el proyecto de Minesa? Segunda pregunta. Desde el año 2010, el Banco Mundial advirtió, según estudios en Perú, que la pérdida en agua sería del 18 al 21 por ciento. Y en Colombia, del 30 por ciento. Esto sin minería. Bucaramanga ya está en el límite del índice de la escasez. ¿Esto sin minería se justifica dañarla con los residuos de la minería y perjudicar a dos y medio millones de colombianos de las áreas metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta? Tercera pregunta. Señor presidente, ¿Cómo va a permitir usted la explotación por parte de los jeques árabes en Santurbán sin tener la certeza del comportamiento del agua bajo la tierra y poniendo en riesgo que se afecte la capa vegetal o se seque el páramo? Cuarta pregunta. Señor presidente, ¿Por qué prometió la explotación de mineza en Santurbán a tan solo una semana después de publicar la sentencia de la Corte Constitucional que tumba la delimitación del páramo y exige un proceso realmente participativo y cuya extensión no puede ser inferior a la anterior? Señor, ¿Acaso usted está por encima de las altas cortes? Quinta pregunta. Señor presidente, ¿Cómo puede usted ignorar a 130 mil personas que marcharon en contra de la megaminería en Santurbán? ¿Considera usted que esta tal marcha no existió? Esas son las cinco preguntas que le dejamos para que el señor presidente las conteste. Señor presidente, esperamos sus respuestas. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para los televidentes que están con nosotros. Carajo, televidente que está con nosotros y que yo tengo que saludar porque, claro que hay que saludarlos. Almacén Motochalo, que están en la sintonía a todos los trabajadores de Almacén Motochalo en la quebrada seca con 13. Saludo para Jerry, Jorge, Nata y Estela y por supuesto para Chalo que está en la sintonía. Igualmente saludamos a los vigilantes de Bifenanco, Freddy Lozano, ya los saludamos, ¿no, Freddy? Que le encanta el programa. Al Paisa Pikachu y a John Jairo, también nos está sintonizando. Gracias. Más televidentes que están conectados viendo Impacto y comentando. Hay que darle compartir y hay que darle me gusta en el Facebook, ¿no? Muchas veces para que todos vean Impacto y estén pendientes, estén truchas y no vean novelitas gays, sino que vean programas de hombres. Ya tenemos entonces a Machiquen, es donde usted debe ir a comer delicioso un pollo asado, un pollo a la bróster, un pollo barbecue. Todo es más rico en Machiquen. Machiquen usted puede llamar al 658-4100 o ir directamente allá, en la carretera antigua, antes de llegar a los semáforos de... Bueno, ahí por el sector de los semáforos, yendo a la cumbre, está Machiquen. Vayan allá todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, 658-4100. Diga que va de parte de Impacto, eso sí, no se queden callados, porque hay delicioso pollo barbecue, también a 23 mil pesos. Mañana esperamos que nos manden el pollito. León Romero María, también en mensajería Machetico, qué bueno. Elsa Gutiérrez, mundial de radiadores, bien Elsa, si hace rato no la hablábamos. En Santander espera respuesta el presidente, dice Paola Rodríguez. Leonardo Fabio Marchena, Almendrales, desde Barranquilla, qué bien. En sintonía, Leonardo Fabio, bacano. Nos vemos en enero el año entrante cuando vayamos para el evento de altos cilindrajes y garlistas. Luis Cardoce, al alcalde lo apoyamos con todo lo que tenga que hacer. Sí. Y si vamos a apoyar al alcalde, desde ya les digo de una vez, debemos apoyar una sola lista. Vamos a ver si podemos ayudar al al alcalde que escribe una lista por el movimiento lógica, ética y estética. Que estén 19 candidatos y a esos 19 candidatos le vamos a votar. Hay que votar ya a esos 19 candidatos, por cualquiera de esos 19, pero hay que votar. ¿Para qué? Para que no sean sino los concejales del alcalde y acabar con esa corruptera de concejales pedigüeños, concejales que ahora no le quieren aprobar el proyecto de acuerdo sobre la reforma del estatuto tributario porque es que es más impuesto para la ciudad. Como en el gobierno de Lucho, en Lucho sí le aprobaban todos los chanchillos y lo que había y ahora no le quieren aprobar al alcalde para que haga horas por la ciudad. ¿Qué tal, no? ¿Y se acuerda quiénes están dirigiendo ahora el Consejo Bucaramanga? ¿Se acuerdan de las viejitas que ¡ja, ja, ja! limándose las uñas mirando revistas porno, revistas gay o revistas de... ¿Cómo se llama? Esas de venta, no sé qué sería. Pero ahora que estaba haciendo y los otros concejales que contestan a la lista se ganan los 400 mil y se van. No presentan el proyecto. Por lo menos las viejas se quedan sentadas aunque sea mirando cucos y mirando coloretes pero se quedan sentadas. Pero imaginen, no quieren apoyar al alcalde por eso vamos en las próximas elecciones. Lo que diga el alcalde, si el alcalde dice que hay que elegir unos concejales diferentes y nos muestran cuáles son las listas de los candidatos del Partido Lógica o Movimiento Lógica, Ética y Estética vamos a votar por ellos. Sí, señor. Hay que ir a comprar cámaras. La seguridad de su empresa o su negocio o de su casa debe hacerla siempre, permanentemente lanzar cámaras y alarmas. Allá no solamente hay que comprar la alarma, la cámara, perdón, hay que comprar la alarma también porque una alarma de movimiento yo le tengo al apartamento y al edificio cámaras por todas partes, cámaras para que cojan las placas de los que van en sentido oriente-occidente por la González Valencia de los que van por la González Valencia en sentido sur-norte y otra cámara por el sentido norte-sur y otra cámara que está de frente. Usted también haga lo mismo, vaya a lanzar cámaras de alarmas y instale las alarmas Hikivision, cámaras de seguridad, alarmas contra robo, cámaras análogas. Hikivision, ¿en dónde queda? En el centro comercial Bucacentro, tercer piso y centro comercial Gretamira en el segundo piso. Luis Carlos Cardoso, hermanos, saludos a comuneros, claro que sí. Walter Gereza Aguilar también nos está sintonizando, saludo a Motero, Walter, claro que sí, mi amigo. ¿Qué pasó? ¿Me quedó pegado? Ah, ¿qué pasó? Brian López también está en la sintonía, Rodrigo Escobar, Gabriel Garbis Duarte, del Alfonso López. Bien, bacano a todos los que están en sintonía, esta hora Dios les pague. Vamos con noticias. Rápidamente, o vamos a comer una cazuela de Roger. ¿Tenemos la cazuela de Roger ya? No. Bueno, ahorita entonces vamos a, después de la cazuela, vamos a comer cazuela de Roger, después de la noticia. Estos dos venezolanos, ¿cuáles dos? Muéstrenme la foto primero. Y el video es la parte final, no únicamente, porque el resto es donde el tipo da en la quebrada seca. Dos venezolanos, estos dos que aparecen ahí, si ustedes lo ven, hay que darles duro, hay que buscarlos donde están. Dice que se fueron para Bogotá. Tenemos que rayarlos por todas las páginas de seguridad ciudadana en Colombia, porque en Venezuela los están esperando, porque le echamos el cuento de que estos dos malditos vieron que el mecánico al que les había dado trabajo, que les estaba dando de comer y todo, vendió un amotico, entonces por robarle la platica del amotico, le dieron cuchillo, le dieron machete, le dieron garrote, casi lo matan. Mire cómo quedó nuestro amigo el morado, miren la imagen, vea, miren cómo quedó nuestro amigo Reinaldo, por Dios, así le pagan esos malditos delincuentes de Venezuela, que no son todos los venezolanos, lógicamente, son de 100, solamente por ahí hay 2, 3, nada más, pero hay que identificarlos y hay que rayarlos, miren, aquí están en el video también, cómo robaron y atacaron a nuestro amigo Reinaldo, esto mire, esto queda, párelo ahí, ahí es donde se ven, bueno, ahí se ven, porque es que el morado tiene mucha clientela, pero aquí van a ver ustedes a los dos ratajes, eso, ahí están, no se alcanzan a ver bien, qué mal, pero esos desgraciados donde los veamos, hay que darles de lo lindo y hay que rayarlos y mandarlos para Venezuela porque en Venezuela los están esperando para ponerlos 3 metros bajo tierra para que aprendan a hacer quedar mal a los buenos, pónganme la imagen de los tipos otra vez, la imagen de los tipos otra vez, la imagen, para que hagamos, esos malditos no hagan quedar mal a los buenos venezolanos, la gente que viene huyéndole a la dictadura, la gente que viene huyéndole a la violencia, la gente que viene huyéndole a la guerra, al hambre, a la persecución, a la represión policial por pensar diferente, a la falta de medicinas, a la falta de empleo, al costo de vida tan alto, por favor, gente que prefiere dormir en la calle aquí pero ahorrar una platica y mandarle a su familia para que tenga para la comida porque cualquier plata no aguanta, no rinde, entonces, a estos desgraciados que hacen quedar mal a esos buenos venezolanos que vienen huyéndole, hay que darle duro y nosotros no tratar mal a los venezolanos, de verdad que no, sino solamente mirar a quien vamos a contratar y ayudarlos, hay que ayudarlos, seguimos, Pizzería Álvarez, mire que rica la Pizzería Álvarez, deliciosa. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de seis de la tarde a una de la mañana, Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Dos al pecho y una arriba, saludo motero, bien, me gusta que este Carlos Rodríguez está trucha hoy, muy bien, seguimos, sí, porque donde las barras le doy ley y juega madre, que aprendan a trabajar, voy a tal y cual la piel aquí, no mentiras, ya ha cogido mucho Carlos, estamos bien, en menos de unas semanas, muy bien, por eso se merecen las delicias de dónde, de restaurante Dinamar, ¿qué comieron hoy? Gallinita, gallina, un delicioso, ¿cómo es que se llama? sopita de menudencias y gallina, ¿cómo es? gallina asada, miren, ¿dónde? Dinamar, restaurante Dinamar, tiene un segundo piso, un salón para que usted haga su fiesta, su reunión y su pachanga, es como dice doña Adela, como le cuenta a doña Luisa Durán, el restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga, en la carrera 21, con avenida Quebrada Seca, ahí está el restaurante Dinamar, una delicia ir a comer allá, porque tiene de todo, buena atención, servicio a las 24 horas, tiene desayunos, tiene almuerzos, tiene cenas, tiene de todo, a cualquier hora del día y de la noche le dan, lo atienden muy bien y los precios súper económicos, ¿con quién dijo que íbamos ahorita también? ¿con la cazuela de Roger? Ah, porque claro, hay que ir a comer pescadito donde Roger, ¿qué pescado se vende en donde Roger? Pues muchos pescados ricos, trucha, mire este lebranche, 22 mil pesos, esta vaina es muy grande, casi un kilo, 22 mil pesos, lleva arroz con coco, vea, la cojinú y la corvina, arroz con coco, patacón, ensalada, limonada de panela, limonada de hierbabuena, limonada de coco, bueno, tiene de todo, esta deliciosa cazuela, ¿dónde? En la cazuela de Roger, en la calle 5417, B39 del barrio Ricaute, diagonal a pasaje escopetrán, ahí está especialidad en marisco, la cazuela de marisco, lleva arroz con coco, hay de 8, 10 y 12 mil pesos. Seguimos, vamos con más noticias, en el Carmen de Chucurí, el ejército encontró en una vivienda abandonada, una cantidad de minas sembradas alrededor de esa vivienda, imagínense, esos malditos guerrilleros, terroristas, que ahí no caían los del ejército, porque el ejército llevaban perros antiminas y antiexplosivos, tienen los detentores, pero ahí no tiene que caer ahí los pobres campesinitos, ¿qué sabe un campesino sino de labrar la tierra? Los dejaban sin piernas, los dejaban mutilados, los dejaban sin ojos, cuando no era que se morían, ¿qué tal esto maldito? Pero gracias a Dios encontraron esas minas y las destruyeron. Soldados del batallón de ingenieros de desminado humanitario número 3, que realizan estas labores en el corregimiento La Fortuna de Barranca Bermeja, encontraron y destruyeron los dos explosivos hallados en la zona rural del municipio Carmen del Chucurí, en Santander. Las minas antipersonal estaban en una casa que fue abandonada hace más de 10 años por los propietarios quienes huyeron en época del conflicto. Las minas que se encontraron en un recipiente plástico tenían un mecanismo de activación por presión. Con la destrucción de los artefactos explosivos, se permitirá el retorno de las familias a la producción del cacao y plátano en la región del Magdalena Medio. En lo que va corrido del año, en este municipio se han destruido tres minas antipersonal, cuatro municiones sin explosionar y tres artefactos explosivos improvisados, brindando así tranquilidad y seguridad a cerca de 21 mil habitantes carmeleños. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único Oulet en Cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. de una con el video. Qué bien, Bicicletas Milán, Bicicletas Milán. Hay que ir a comprar allá, dígale a Doña Sabrina y a todos los muchachos que trabajan en Bicicletas Milán que es parte de José Velázquez. Aquí va. ¿Quién está de cumpleaños? ¿Quién es? A ver, ¿quién está aquí, William? Hola, Montero. Saludándolo aquí mi papá, mi hermano, mi hermano y mi persona, mi mamá. El programa de impacto saludándolo que a ver si nos felicita hoy que mi papá, mi hermano y yo estamos de cumpleaños. Gracias por ese detallazo, Montero. Dios lo bendiga. Gracias. 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 Yanina Guevara. A mi amigo mi amigo, el gran locutor de Oscar Audio. Qué bien. Sandra Yanina Guevara que ya tiene audio químico. Pacho Correa, Efraín Colmenares, Viviana Romero, Yolanda Matilla Quiñones, Químico Lucho, Walter Jerez Aguilar, Oscar Fernando Zambrano, Viviana Romero, John Sierra, Yolanda, ya, ya, que ya hay audio. Sí, claro. Alirio Mantilla, ya hay audio. Bien, me dice el presidente renegado, Alirio Mantilla, Aguarte de Dereza, dice que ya. León Romero María dice ya, Elcita Gutiérrez ya se escucha, Oscar Fernando Zambrano ya se escucha, Sandra, bueno, todos que ya se escuchan, no, qué bien, tengo televidentes así trucha. Me encanta José Gómez, Nazle Pereira, ya, primo. ¿Quién más? Enrique París Ávila, mi amigo, el organizador del encuentro Bogotá Bay Week, el de Neiva Bay Week. ¿Cuál otro? El de La Dorada, de Girardot. Bueno, un organizador de eventos del Verraco Enrique París. Saludos, mi hermano, mis respetos. Taller Rubén, Rubén Chogó, compra y venta de motos y repuestos nuevos y usados, porque ellos compran los remates a las empresas aseguradoras de las motos que han sido rematadas porque se quedan en los patios o porque suben un accidente. Usted encuentra todos los repuestos allá en Taller Rubén, en la carrera 11 con calle qué? Carrera décima o 11 con calle 30. Están en sintonía, bueno, no sé. Carlos Enrique Erciniega, saludos moteros, que a Fernando Sabrano Urgeles también se sintoniza. José Gómez, bueno, Telín Hernández, Álvaro Quique Delgado está en sintonía, dije que me quedé dos minutos sin audio. Muchas gracias, ya todos están bien. Uy, me encanta que la gente está trucha, bacano, yo la rincón, Orlando Rueda. Vamos con noticias, pero ahora vamos de aquí en adelante con solo noticias, rápido. Ah, bueno, es que yo tengo una camisa bonita, pero ¿por qué tengo una camisa bonita? porque la compré en Magazine de París, la elegancia masculina, ¿dónde queda? En la calle 36, entre 17 y 18, en la calle 36, entre 17 y 18, la otra dirección, la carrera 17, entre 34 y 35, ahí está también Magazine de París. ¿Y en dónde más? ¿Esas son las cuatro? Bueno, Magazine de París, esta camisa elegante, espectacular, así, en la calle 41 también, y en la calle 36 con 20, toda esta Magazine de París. Vamos al piso con noticias porque esto se nos está acabando. Rápidamente, mire, tenemos el video del abuelo imprudente hombre que atravesó la 27 y no lo que hacen muchos peatones, mire, este video ahorita se lo voy a mostrar, lo que hacen muchos peatones, resulta que mire, viene por la 27 y mire el abuelo por donde pasó por el otro lado, allá viene, ¿listo? Viene bien, se para ahí, mire que viene de carros y en vez de esperar a que pare el semáforo o pasar por el lado del semáforo, él se tira, se tira, es que se tira, mire, literalmente, y las motos y los carros vienen a alta velocidad, vea, se tira y no mira que viene una moto y tenga, vea, el daño que le causó al motociclista y cómo se lo llevó, por Dios, vea cómo fue que lo cogió, por Dios, no dejemos salir a nuestros abuelos y nosotros, si salimos, por favor, salgamos, el abuelo se murió, me dijeron que el abuelo se murió, salgamos, por favor, con nuestros abuelos y cuando nosotros crucemos una calle, crucemos por las zonas peatonales, esperemos que el semáforo se ponga en rojo, el rojo para los carros en verde, para mí, para pasar, porque vea el daño que causó y gracias a Dios, pues no fue sino él, pero el motociclista iba bien, porque es una vía rápida, pero mal, porque el señor quedó prácticamente muerto allí y se aglomeraron todos, muy buen trabajo que hizo nuestro amigo, el productor de televisión que nos envió estas imágenes, donde en unas partes el video normal, en otro en cámara lenta, en otro en cámara rápida, hasta cuando llegó la ambulancia, vea, pero terrible ese accidente. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas, ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar, visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia, domicilios, 685-1588, los esperamos. Miren el video que le voy a pasar ahora, eso sucedió en Cúcuta, unos policías de tránsito, viendo que están los carros parqueados, pues la función de ellos es cumplir con su labor, cumplir con su deber, y multarlo al que esté mal parqueado, no solamente el que esté abandonado en la vía pública, sino el que esté inclusive tapando la vía, miren este video, cuál fue la denuncia, a un policía no le sacaron el parte, que iban a atravesar la camioneta en la vía, deben sacarlo, deben sacarlo, vamos con la que va, la 9, y resulta que al policía no lo multaron, pero dos, una cuadrita más arriba, el ciudadano grabó a los policías multando a otros dos que también estaban parados en la vía. ¿Por qué no le hace la multa? ¿Por qué no le quedaban? ¿Y por qué no le hace la multa al carro? ¿A veces? ¿Por qué es de un policía? Porque es de un policía, por eso es que no le hace la multa. Se bajó a hacer la multa y no la va a hacer, porque es de un policía. Vamos a ver, vamos a ver si no le hace la multa. ¿Qué tal, vean? Ah, porque es de un policía no le va a hacer la multa si no le va a hacer a los otros. ¡Corruptos! La monta del policía al carro, se montó al carro, al mismo carro, por eso es que no le hicieron el par. Estamos acá mismo. a una cuadra de donde no le hicieron el par. Al carro de policía. Ahora sí le están haciendo a dos. Comparendo. Los mismos policías. Miren. Están desolicionando. ¿Pardon? ¿Le vas a sentarte? ¿Por qué? Porque fue mal parqueado. Fue mal parqueado, pero no fue en asesino. Porque ellos abajo no le hicieron a unos, porque la policía a ustedes no le pueden hacer. Miren. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Saludos para Jaque Martínez, que nos está sintonizando. Me están diciendo que en Claro no sale. Saludos también para Albeiro Banegas. Claro, Albeiro. Tenemos que ir allá. Es que no nos hemos puesto de acuerdo, sí. También saludos para Victoria. Y para quién más? Albeiro, José, le estoy viendo a Buenos. Tienen una información precisa. Hernando Rodríguez, Darío Flores, Santana. El químico Lucho, dice que no se deja sintonizar en los 930 de Claro. Uy, una hermosa odontóloga bellísima, espectacular. Bellísima odontóloga que está en Cartago, Valle del Cauca. Ahí al ladito de Pereira, entre Pereira y Cali. Qué berraquera. En sintonía, muchas gracias. Dubiana Vega Betancur, Nelson Suárez, el enfermero, Fabiola Rincón, Nayucarito Río Montañez, Hernando Prada, Zafí, Tato, en la ciudad de Bogotá. Tato, en la ciudad de Cúcuta, también lo sintoniza. Gracias. José Leonardo Lea Echeverri, Jorge Enrique Sánchez Sanguino, que fue la gerente de San Andrésito Centro, Jorge Torres Rodríguez. En sintonía, los televidentes que hicieron ver las... ¿Qué? Las faltas técnicas. Bien por los televidentes que hicieron ver las faltas técnicas. Pero Jorge, hay pilas porque me están reportando que por el canal 930 de Claro no se está viendo. Señor Jorge Torres Rodríguez, gerente de TBC. Yurley Mantilla, Don Eduard, Chacón Valero, Hernando Darío Flores Santana, Ricardo Delgado, Yurley Mantilla. Miren, por favor no me esquivan ni al WhatsApp ni a Facebook mientras yo esté en el programa porque no les puedo ver y no los puedo contestar. Vamos con noticias. ¿Vamos con quién? Ah, miren, Motor Test Buy, para que si usted quiere lavar su motocicleta, ellos directamente allá le lavan la moto. Lavado y envejecimiento técnica europea, cambio de aceite, mecánica, luces y accesorios en Motor Test Buy. ¿Dónde queda? En la calle 48, entre carreras 18 y 19, la dirección exacta es calle 48, 18 y 59. Y si usted quiere comer una deliciosa hamburguesa, una pizza en comida rápida donde el mono, ¿qué hay? Hay papas, papas locas, papas chifladas, salchipapas, choripapas, pancerotes, pizza, sándwiches de granados, hay perros calientes, hay hamburguesas, hay servicio a domicilio, 635-11-25 para que usted pida el servicio a domicilio o vaya directamente en la avenida Eduardo Santos, una cuadra más arriba del Sena, una cuadra antes de llegar al estadio Alfonso López de Bucaramanga en el barrio San Alonso, 635-11-25 comidas rápidas donde el mono. Saludos al mono y a su esposa y a sus hijos. Bien, ¿qué dice el director de tránsito? Que no se dejen engañar, ¿por qué? Porque resulta que están saliendo unos ratas que se aprovechan diciendo que en tránsito hay puestos que le den no sé cuánto que a la hoja de vida y que para los exámenes médicos le están robando de 30 y 40 mil pesos a las personas. Que caigan 10, ¿cuántos son? 400 mil pesos en un día estos ratas miserables. ¿director de tránsito es cierto que hay puestos de tránsito o no? ¿Qué hacemos con esos estafadores que están engañando? No, no ponga la pregunta mía. ¿Con falsas promesas o impuestos cargos? Invito a la ciudadanía que no se dejen engañar por estas personas estafadoras que están ofreciendo cargos de empleados en tránsito. Todos los empleados que están entrando a tránsito entran directamente por hojas de vida que envía la alcaldía de Bucaramanga. Estas personas estafadoras les están exigiendo unos dineros a estos buenos ciudadanos que inocentemente caen y en tránsito no están... La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único Oulet en Cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Que los liberales no son corruptos no todos. Yo tengo amigos liberales que son pulcros. Muchos ejemplos en el Consejo en la Asamblea en el Senado y en la Cámara pero la mayoría sí. Serpa dice que los liberales no son corruptos pero mire el alcalde de Barranca Bermeja es liberal y lo van a clavar en la cárcel por corrupción porque le pillaron un audio en donde dicen que van a hablar con Serpa para que hable con el magistrado y Serpa ya dijo que no, que él sí que él había hecho que él había llamado porque claro la función de él es hablar con todo el mundo porque él es político ¿qué tal? Te vamos a escuchar está Oscar Jaramillo el secretario de Educación y el alcalde de Barranca Bermeja Darío Echeverry en donde acuerdan hablar con Serpa para que intermedie sobre esta situación. No, no, no. Oscar, ¿qué es? Hola, alcalde ¿cómo le va? Bien, bien. No, pues ahí que nos lo llevó en el oficio de allá. Pero no lo vamos no vamos a cambiar eso, Oscar. No, no, para nada alcalde ellos no pueden que los putas no pueden constar esta es una decisión del alcalde y no es una decisión de la procura No queremos liberales corruptos en nuestras vidas. Estamos contra todos los corruptos. El partido liberal es un partido punto. Me encanta el burro riéndose, rebuznando. Y el bebecito que se echa para atrás de la risa se va. Casi me voy yo también. Saludos, Leonardo Marchena, que queda fecha voy para Barranquilla. Leonardo, pues, 5, 6 y 7, 5, 6, 7 y 8 de enero. Vamos a estar el 5 en Barranquilla. El 6, que es sábado, vamos a estar en Santa Marta, porque rodamos con las motos Harley-Davidson desde Barranquilla hasta Santa Marta. En la tarde regresamos. Hay rumba después en la discoteca en Barranquilla. Y luego, al otro día, el domingo, vamos para Cartagena, para las playas de Boca Chica. Vamos a estar ahí en Cartagena. Nos regresamos en la noche, otra vez rumba en la discoteca y la despedida del evento Harley-Davidson. Y el lunes nos regresamos de Barranquilla para otras ciudades de Colombia. Van a ir aproximadamente unas 1.200 motos. Saludos, ahí estamos. Bien, Leonardo, que sea trucha. Hernando Darío Flores Alamanca. Sofía Maldonado. Troncha Oro, también está en la sintonía. Daniel Pereira. Saludos para Jorge Torres. Dice que sí, que en Claro Digital tenemos problemas técnicos. Se está sincronizando volumen y video. Dubiana Vega Betancur. Qué bien. Yuley Mantilla, también nos está sintonizando. Carlos Enrique Arciniegas. Juan Carlos Sánchez Cominos, concejal de San Gil, que ojalá, Dios quiera, que sea el próximo alcalde, porque habla así sin miedo de frente, como habla José Velásquez y habla el alcalde Rodolfo. Bien, San Carlos Cominos, en San Gil. Freddy Díaz Martínez, de la Armada, que la Armada Nacional será. Mi amigo Freddy Díaz. Viviana Romero. Anderson, Yair Guerrero Mantilla, que se ríen todos con lo de ser palud. Del Mar Chancón. La pesista, la mujer berraca, fuerte, que no le come tampoco a nadie. Le encanta darle a los ratas. Qué mujer tan brava. Milena Sandoval. Dice Carlos Enrique Arciniegas. No, yo no digo lo que ustedes dicen. Habla Rodríguez. Carlos Sánchez Cominos. Freddy Martínez. Yesi Pacheco, desde Bogotá, que también está en la sintonía. Noticias. Rápido, vamos, porque mire que en Barranca Bermeja... Ah, no, esto fue en Barranca Bermeja, esto fue en Florida Blanca. Mire la vida que pone en peligro el pasajero, el conductor, la vida de los pasajeros que pone en peligro el conductor de este taxi. ¿Qué tal esta belleza? Maneja y no mira la vida adelante mientras... ¿Por qué? Porque va chateando. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece este taxista? ¿Ustedes subirían un taxi estos? Pues ya tenemos identificado el taxi porque le dijimos al dueño, al gerente de la empresa de taxi... Uy, no, espere. Vuelva otra vez. Vuelva otra vez. ¿Lo puede voltear ahorita o vuelva otra vez? Ah, bueno. Es que se hace el que está hablando por celular la persona para poder grabar al taxista. Pero increíble, ¿qué taxista? Mire, es que ni siquiera casi que ni levanta la mirada ni la cabeza. Pero va chateando, va chateando. Estos tipos les cabe el par. Hay que buscar de qué empresa es el taxi para que lo saquen de ese... El dueño le lo saquen de ese carro porque le puede acabar el carro por estar chateando. Y la vida de los pasajeros después ponga, yo apague en el seguro o el carro en los patios. No, señor gerente de esa empresa, también sáquese un desgraciado de eso porque gente para trabajar hay mucha. Bueno, listo. Dejémoslo ahí para que ahí siga chateando. Bueno, seguimos en impacto. Mire, Bucaramanga tiene 21 homicidios menos, 21 asesinatos menos en este año porque el año pasado ocurrieron muchos. General Juan Alberto Libreiro, siga usted. Cuénteme lo que está pasando. El delito de mayor impacto es el homicidio. Entonces, registramos una reducción del 15%, 21 casos menos de homicidios comparados con 139 del año inmediatamente anterior. Aquí es importante destacar la aplicación del Código Nacional de Policía que esta herramienta nos ha ayudado muchísimo a contrarrestar el delito de las lesiones comunes. es un delito que genera percepción de inseguridad. Tenemos una reducción. En el caso de junto a usuarios de entidades financieras o conocido como pleteo, popularmente conocido como pleteo, registramos una reducción del 38%, 29 casos menos. Tenemos este año 47 casos contra 76 del año 2016. Registramos una reducción del 22%, con 154 casos menos. Tenemos 558 casos denunciados de burtos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Yo compro el seguro SOAT en Seguro Manejar. Compro también la póliza de responsabilidad civil, la póliza de estar contractual también en Seguro Manejar. Compre usted todo en Seguro Manejar. Tengo hasta la póliza CISPOL Vida con Seguro de Vida. La póliza CISPOL Vida, ¿qué sirve? Para que me asista un abogado en caso de que yo le pegue a alguien y no tenga un accidente o le presenta una persona herida. Sirve para que me den 40 mil pesos diarios por cada día que esté en la clínica. Y un seguro de vida de casi 5 millones de pesos por solo pagar lo de mil pesos diarios. Imagínese, 30 mil pesos al mes. Vaya, cómprele usted también en Seguro Manejar. Porque este señor del carro que se estrelló en Pamplona, mire, no tenía seguro el Seguro Manejar. ¿Por qué? Porque se fue contra una vivienda lloviendo en Pamplona. Al parecer le ganó el carro, le ganó la curva, le ganó los frenos o por frenar a Cereló, lo siento que se metió a un negocio en una casa en Pamplona. ¿Por qué? Porque no tenía el Seguro Manejar. Seguimos. Miren, Florida Blanca, esta belleza de taxista, del taxi de placas XBW054, le pegó a otro carro y, cobarde, asesino además, porque le tiró el carro por encima al señor cuando el señor le dijo que no, que espere, que no se va a ir y me va usted a embarcar. Seguridad Ciudadana, de la página de Seguridad Ciudadana, hizo este video con 5 videos que le entregaron sobre este accidente que ocurrió o este abuso. Un motociclista le tira el carro y arrastra al señor, ¿sí ve? Gracias a Dios no le pasó el carro por encima. Imaginen donde le llega a pasar por encima, lo riega. Vean la gente cómo le abre el carro, pero no son capaces de bajarlo ni de pegarle un par de cachetajes al taxista. ¿Por qué? Porque le pegó a un carro y además, cuando el señor se bajó a hacer el reclamo, el taxista lo que hizo fue tirar el carro por encima, y vea, y se le voló y le importó 5 de la... hubiera dañado a la gente. Pero lo persiguieron hasta que lo cogieron, lo escuchemos ahora ahí. Otro video que va a pasar en esta página de Seguridad Ciudadana. Y vea que todos los motociclistas se le pegaron, se le pegaron al corte para cogerlo, hasta que lo agarraron. XBW 054. ¡Qué maldito, qué miserable, ¿no? Freddy Díaz Martínez, peritos y abogados, dice... Ah, también abogados, sí, Freddy Díaz, claro que sí, es el abogado, ya me acordé. Yessi Mauricio Reyes Niños, toda la noche lo vemos desde Curicó, Chile. Bien, que nos está sintonizando. Nuestro amigo Marcelo Otonelo, desde Buenos Aires, Argentina, bacano también que está en la sintonía. Carlitos Reyes en Perú. Gracias, Javier Goyes en Quito, Ecuador. Peter Carrillo Barroso, Canal 930, dice que nos está transmitiendo. La bella Barrameja, bailarina de salsa Liseide Inervaes, también nos está sintonizando. El Insulay Pacheco. Freddy Martínez, reconstrucción de accidentes. Ovidio Parra. Yaneth Cáceres, también está en la sintonía. El ser huye cuando tiene miedo, dice... Claro que sí. Señor Mara Sarmiento Pérez, bellísima mujer en sintonía. Lancar cámaras y alarmas. Hay que vigilar la casa, el negocio, porque cuando usted sale, los ratas están pendientes. Cuando usted sale de la empresa, los empleados se ponen a chatear y no trabajan y le roban tiempo, le roban la papelería o le roban elementos de su casa. Por eso, en la era de la protección, vaya a Lancar Cámaras y Alarmas, a comprar en Lancar Cámaras y Alarmas. La imagen anterior no se me duerma. La era de la alta precisión, divideres, trihíbridos, que aceptan cámaras HD, análogas e IP. Además, en el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso, y en el centro comercial Gratamira, en el segundo piso, compra usted alarmas, cámaras de acceso, CCTV, todo en seguridad, en Lancar Cámaras y Alarmas. Seguimos en impacto. Veamos cómo, en pie de cuesta, qué vergonzoso, que el alcalde Dani Ramírez le pague casi 400 o 500 millones de pesos a un solo noticiero. En vez de con esa plata, pagar para que arreglen las calles, tapen los huecos, hagan reparcheo. A un solo noticiero y a unos periodistas les paga 500, el tipo se gasta más de mil millones de pesos al año, creo yo, pero la costa es alta porque ellos no trabajan gratis. ¿Para qué? Para que los periodistas hablen bien de que tan bonita pide cuesta, que todo está bien, que mire las calles, que mire los colegios que están bonitos y cuidado van a mostrar una imagen de un colegio cayéndose, unos niños que no tengan pupitres, de una calle que no esté pavimentada de un hueco porque no les pagan. A mí no me... Así me paguen. Yo mire, le demuestro esto, vea, mire la porquería de calles de pide cuesta como están. Huecos. Mire, por Dios, estos son trampas mortales para los peatones, para los conductores de carros. Qué alcalde tan malo, por Dios. A mí me daría vergüenza ser alcalde de pide cuesta, hablar bonito, salir de los medios de comunicación con ropa bien bonita y elegante, pero las calles vuelta, es como si tuviera, como si no se limpiara el trasero, como si tuviera el hopo, lleno de caca, porque vea, así está la calle de pide cuesta, invadidas, llenas de caca, llenas de viciosos, llenas de atracadores, y ellos muestran que en pide cuesta hay mucha seguridad. Imagínese, esto es en la ciudad, cómo estarán los campesinos, cómo estarán en el campo, por Dios, porque en los campos no uno alcanza a ir. Vamos a comer mañana y todos los días en la cazuela de Roger hay servicio a domicilio, calle 54, 17, B, 39. Si usted quiere un delicioso pescado de mar, una cazuela de mariscos con arroz con coco, patacón cerocosteño, una mojarra frita, pescado de mar, pescado de río, o comida corriente, pues vaya cazuela de Roger. Bueno, también saludo para Ovidio Parra, Juan Carlos Sánchez Comino, repetir el primer video, me dice, ¿cuál video? Ay, hermanito, no me entendí, no, no es que ya se nos está acabando el tiempo, Julián Contreras, del Poblado Girón, todas las noches, Hugo Río Celis, también es la sintonía, el Insulad Pacheco, Jessy Mauricio Reyes Niño, muchas gracias, a todos los amigos que se han comunicado con nosotros. Lamentablemente, los que se comunican o me escriben por el Messenger, y la perdieron en el año, porque yo no veo Messenger ni WhatsApp cuando estoy haciendo el programa solamente a los que están viendo Impacto. Saludos, señores. Carlos Rodríguez, en el Control Master de Emisión, en las redes sociales y sonido, está Juan Diego Rojas y en escenografía, estudio, iluminotécnico, Guillermo Pulido, con la dirección de José Velázquez Pereira, a todos ellos les decimos feliz noche, muchas bendiciones y dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene cena de sexo ni violencia.